A un año de que Julián Álvarez fuera acusado de lavada de dinero por Estados Unidos y esto provocara que Hacienda también iniciara una investigación, el cantante aseguró que en México ya no está en la lista negra. Almodín vivo por arroba milenio. Julián Álvarez ofrece conferencia de prensa sobre la investigación que hay en su contra por parte del Departamento del Tesoro HTTPS. August 26, 2018 aseguró que desde el 10 de julio la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda, UIF, ordenó que fuera eliminada de la lista de personas bloqueadas en México. Julián Álvarez aseguró que a Hacienda le explicó todo el origen de sus ingresos y de sus empresas. Sin embargo, para Estados Unidos la investigación continúa. ¿Qué es Julián Álvarez? Julián Álvarez ya es papá y presenta a su bebé. Esto tiene que hacer Julián Álvarez para sobrevivir. Precalifica tu crédito PIN. Desde $100,000 hasta $5,000. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx ¡Gracias!